Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Maduro invita a la derecha a un diálogo por el combate al virus. El presidente de la república, Nicolás Maduro, instó a la oposición venezolana a incorporarse a un diálogo nacional para trabajar por la protección de la salud del pueblo venezolano y afinar estrategias que permitan combatir la pandemia virus. En el país, que ya registra 106 casos, de los cuales 15 se encuentran en fase de recuperación y tres de ellos en estado crítico. Instó a la mesa de la unidad, a Ramos Ayupa Capriles, a todos los que quieran sumarse a dialogar, le pido a la enunciatura que preste su sede para que sea el epicentro de este encuentro para que la derecha deje de estar trabajando en pro del terrorismo y se una al trabajo para procurar se levanten las sanciones contra Venezuela, dijo al retirarse de su participación telefónica en el programa televisivo con el mazo dando. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales.